La ola de calor que sacude India se ha cobrado ya más de 1.700 vidas. El frente castiga sobre todo al sureste del país. Los estados más afectados son los de Andra Pradesh, Telangana, Gengala y Odisha, donde las temperaturas han alcanzado hoy los 47 grados y las mínimas superan los 35. Pese a todo en la capital, no se han tomado medidas extraordinarias. No podemos hacer otra cosa, dice este trabajador de las obras públicas. El gobierno ha advertido a la gente de los riesgos que corren exponiéndose al sol en las horas de más calor, pero necesitamos comer, tenemos que trabajar. Se trata de la peor ola de calor de los últimos 20 años. Los barrios más pobres son los que peor lo están pasando. Es muy duro, dice esta mujer. En casa no tenemos ni agua ni electricidad, ni equipamiento alguno por básico que sea. La ola de calor comenzó hace más de 10 días y los servicios meteorológicos calculan que las temperaturas no comenzarán a bajar hasta el domingo.